Grande no es aquel que dice que nunca falla Grande no es aquel que dice que nunca falla Grande no es aquel que dice que nunca falla Grande no es aquel que dice que nunca falla Grande no es aquel que dice que nunca falla Grande no es aquel que dice que nunca falla Grande no es aquel que no se da por vencido Por la misma razón vivo luchando la vida Y aunque he sufrido mucho no me quejo del camino Por la misma razón vivo luchando la vida Y aunque he sufrido mucho no me quejo del camino Prima a mi la vida me ha golpeado muchas veces Y cuando he caído yo me vuelvo a levantar Prima a mi la vida me ha golpeado muchas veces Y cuando he caído yo me vuelvo a levantar Yo sigo mi camino con ese mismo optimismo Con la fe en el Señor yo tengo que triunfar Y como buen luchador yo sigo con mi optimismo Ya vendrá tiempo mejor que me alegrará el camino Con la ayuda del creador nunca me verán vencido Y allá en Joseca, Joel Fernández Y Candelaria en Alza Y en Maicao, José Mesa Para los de Toñito, Kevin, Leonardo y Martín Y en que te va a ser sabroso, hay Luis Omar Tincarmona Sé que en este mundo existe mucho la invidia Y eso no es lo que impide que un hombre pueda triunfar Sé que en este mundo existe mucho la invidia Y eso no es lo que impide que un hombre pueda triunfar Yo he sido luchador, comprometido y decidido Con la fe en el Señor nunca me verán vencido Si tengo tropezón a lo largo del camino Como yo ando con Dios no le temo al enemigo Y por esa razón siempre me verán cantar Con la fe en el Señor yo ya tengo que triunfar Y por esa razón siempre me verán cantar Con la fe en el creador un día tengo que triunfar Y como buen luchador yo sigo con mi optimismo Ya vendrá tiempo mejor que me alegrará el camino Con la ayuda del creador nunca me verán vencido Para mi primo Humberto Marga sigamos con el mismo y mi mismo